Muy buenas noches amigos televidentes es un placer enorme saludarlos como siempre a esta hora de la noche allí en la comodidad de Osobar prepárese porque en la siguiente hora y media le estaremos informando de lo más relevante acontecido hoy a nivel nacional internacional y también en el deporte compañeras hoy son muy buenas noches Buenas noches Buenas noches en la actualidad ha incrementado la cantidad de asesinatos y de hechos violentos en contra de las féminas para ello hoy hay una noticia que puede ser positiva para este sector ya que hoy inauguraron el transurbano especial para mujeres y para sus hijos que probablemente no sea una respuesta inmediata a la inseguridad que viven las féminas pero si puede ser una solución de momento para evitar este tipo de tema Lo que no se puede negar es de que las mujeres pues ya se sienten un poco más seguras al abordar estos transurbanos especialmente para las mujeres y menores de edad de 12 años Por cierto hoy se firmó un tratado entre el gobierno de México y Guatemala en donde se pusieron de acuerdo para intercambiar información acerca de cómo combatir a los Zetas Esto fue a través de la titular de la PGR Marisela Morales y la fiscal general del ministerio público la licenciada Claudia Paz Muy buenas noches en cuanto a la información deportiva Faltan menos de 20 minutos para el cierre de la final de ida en la Copa Libertadores en Montevideo, Peñarol y el Santos están igualando 0 a 0 Seguros GIT presenta los titulares de Telecentro 13 Seguros GIT no le falla Cuatro empresas amícolas se declaran en quiebra por contrabando Jueza Verónica Galicia se siente indignada por declaraciones de comisionado de la CICIG Gloria Torres acciona contra el Tribunal Supremo Electoral ante la Corte Suprema de Justicia En el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato hacia el Adulto Mayor protestan por un bono frente al Palacio Nacional de la Cultura Poblaciones de área rural tendrán internet gratis gracias al Banco Interamericano de Desarrollo Entre críticas y halagos inicia transporte urbano solo para mujeres Ataques contra mujeres tienen un tinte político Se podría tratar de una estrategia electoral Pilotos y brochas de los buses urbanos rojos serán uniformados Estas son las noticias internacionales Inteligencia Pakistanía arresta a agentes de la CIA por muerte de Bin Laden Además de 13 edición le invitamos para que nos sintonice en Canal 23 UHF Alba Noticias Y en Radio Cadena Sonora 96.9 FM Iniciamos con las noticias nacionales El Congreso de la República aprobó una ley para los adultos mayores Sin cobertura social a cinco años de su vigencia Hay grupos que aún siguen desprotegidos en el ocaso de su vida Hoy llegaron al Palacio Nacional de la Cultura a protestar porque no se les ha cumplido Más de 200.000 ancianos integrantes de la Asociación Nacional de Hombres y Mujeres de la Tercera Edad Aún siguen esperando que se les haga efectivo el subsidio del adulto mayor Hoy representantes de esa asociación se concentraron en la Plaza de la Constitución Para exigir nuevamente el pago El cual se les ofreció según ellos hace cuatro años Vamos a meter un recurso de inconstitucionalidad Debido pues a que las personas de 60 años han sido discriminadas del programa Y ustedes saben pues que la OMS dice que la edad es a los 60 años Entonces vamos a ingresar una inconstitucionalidad por ello Y también porque muchas personas que ustedes ven aquí presentes No han sido pagadas desde que ingresaron su papelería en el 2005 para acá ¡Arriba la casada! De no contar con una respuesta por parte de la Corte de Constitucionalidad Estarán adoptando otras medidas Incluso declararse en huelga de hambre Han discriminado completamente a la gente de la asociación Y únicamente le han dado a personas pues con Digamos que tienen que ver con el partido oficial Discriminando a toda esta gente que ustedes ven aquí que está sin pagar Sin pagar desde hace cinco años Y ni siquiera muchas personas han sido visitadas Ingresamos recursos a todas partes Ya fuimos con el ministro, hemos citado al ministro Hemos ido a derechos humanos Pero nunca hemos visto una solución favorable para esta asociación Al respecto hoy 15 de junio se celebra a nivel mundial El día de la toma de conciencia del abuso y maltrato Hacia las personas adultas mayores Las cuales son violentadas en sus derechos por los propios miembros de su familia La Procuraduría de los Derechos Humanos busca hacer conciencia sobre esta etapa de la vida Don Fernando, un anciano de 81 años Llegó hace ocho años al asilo del Hospital Nacional de Ortopedia y Rehabilitación Ubicado en la 13 calle y avenida Elena de la zona 1 Luego que su familia lo abandonara Por muchos años deambuló por las calles sufriendo de abusos y humillaciones que le ocasionaban los peatones Con perdón, usted me mantenía en la línea por el Cerro del Carmen Y todo eso fue, giramos Entonces ella vino a hablar con el director para que me recibieran Y me dijeron que solo un mes iba a estar y ya voy para ocho años Ahora me siento feliz porque aquí es donde verdaderamente lo quieren a uno Aquí están sus amigos En la calle es más fácil que hasta por un octavo lo maten a uno Don Rafita, como le conocen dentro del asilo Fue olvidado por sus familiares al igual que su madre, Doña Luisa Jolón Quienes por azares del destino y por obra de Dios Encontraron un rinconcito en este recinto Pero la tristeza que embargó su corazón es inconfundible Para Navidad llegaban a ver a mi mamá y a mí también De la zona 7 Ahora se han olvidado de ustedes Desde hace como tres navidades que se han olvidado de nosotros Y yo le pido a mi familia de la zona 7 De Yanueva y de Ciudad Real Que me hagan el favor de venir a ver a mi mamá El adulto mayor en nuestro país se encuentra en el olvido Por decreto de la Organización de las Naciones Unidas ONU estableció que cada 15 de junio Se conmemore el Día Mundial de la Toma de Conciencia Del Abuso y Maltrato hacia la Persona Adulta La sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos Contabiliza 211 denuncias en lo que va del año Por maltrato y violación a sus derechos Lo sorprendente es que la mayoría de los agresores Son los familiares En Guatemala el tema adulto mayor No es muy aceptado dentro de la sociedad Ni no hay instituciones que lo trabajen en su mayoría Y solamente existen organizaciones de adultos mayores Que trabajan por ellos mismos En Guatemala se contabiliza aproximadamente 932 mil adultos mayores De estas cifras únicamente el 12% recibe un aporte económico por parte del Estado Mientras tanto la Procuraduría de los Derechos Humanos Insta a los guatemaltecos a obtenerse al maltrato físico y moral de las personas mayores Con imágenes de Luis Hernández para T13 Noticias Mainor Espinosa Y no cabe duda que dentro de las personas de la edad ya adulta o de la edad mayor Se encuentran abuelos y padres Tenemos que tener un poco más de conciencia y sensibilidad Y no dejarlos al olvido por lo menos en agradecimiento de más de alguna de sus enseñanzas En otra información y tal como lo adelantamos al inicio de nuestra emisión Entre críticas y halagos El transporte solo para mujeres inició su recorrido en las primeras horas de esta mañana Los que pusieron la voz en alto fueron los hombres Que vieron como a su llegada a sus trabajos se retrasó por reducción de unidades para el uso normal El Transurbano implementó un nuevo servicio exclusivo para mujeres y niños La nueva medida fue tomada ante la ola de violencia e inseguridad que aqueja en los autobuses En las áreas norte y sur inició el novedoso servicio de 6 a 7 de la mañana Y de 5.30 de la tarde a las 7 de la noche Las mujeres vieron positiva la nueva medida Bueno, la verdad es que va a servir mucho porque hay mucha delincuencia en el país y sí va a servir Porque los hombres siempre se ponen, se suben primero y miren nosotros de último Y hoy exclusividad para las mujeres Sin embargo hay hombres que no lo ven bien Sí, un machismo, machismo Porque nosotros hemos sido agredidas incluso dentro de los buses por ellos Se nos empujan, no nos dejan subirnos Y la verdad que hoy sí está buenísimo esto Vamos a conocer la opinión de otra señorita ¿Cómo ve usted este nuevo servicio? Excelente Porque le da prioridad tanto a la mujer Porque los hombres son muy machistas Pero es excelente Felicito por este nuevo sistema Y es muy difícil meterse en los buses llenos Y a veces ni nos dan asiento Entonces eso es lo máximo para mí Mientras que las féminas se mostraron satisfechas Para algunos hombres provocó molestias y reclamos Ahorita voy a ver a qué problemota los que se van a volver ¿Usted lo ve bien en este nuevo servicio? No, yo no sé, no lo veo bien Yo tengo un año de estar usando esto Yo uso el dorado Y sin embargo a mí me va a afectar Yo considero que es mal Porque primero imagínese solo de 6 a 9 de la mañana Y de 5 a 7 de la noche Y en el transcurso del día que El día de hoy pues como primera oportunidad De implementación de esa medida Pues hubo algunas situaciones de incomodidad O inconformidad por parte de algunos hombres Que no estaban de acuerdo con los buses para mujeres Vimos en algunos buses Hombres que iban dentro de los buses Lo que falta aquí es Mayor información y respeto también por parte de los hombres Para que no abordemos este tipo de unidades Y como le adelantamos también al iniciar esta misión Los asesinatos y ataques a mujeres Puede tener una explicación Los grupos que trabajan a favor de los derechos de las féminas Consideran que hay un interés político detrás de ello Esto se debe a que más de la mitad de los empadronamientos Son de mujeres Lo que puede inclinar a votar por alguien Que ofrece accionar contra la violencia Para el sector de mujeres El incremento de asesinato en contra de féminas Está relacionado a un trasfondo político Las elecciones generales pronto se llevarán a cabo Más del 50% de los empadronados son del género femenino Algunos partidos políticos han aprovechado El incremento de la violencia Prometiendo combatir este flagelo Y lo que se está generando Es un voto utilitario Se está generando un clima Que entonces nos llame a las mujeres a votar Por quienes creemos que van a proteger más Nos van a proteger más O quienes creemos o nos dicen Que van a proteger más A nuestra familia O a nuestros compañeros y compañeras de trabajo Entonces para nosotras Lo que se está creando Es un voto utilitario Un voto que sea utilizado Por determinados intereses Para evitar la violencia en contra de las féminas La Comisión de la Mujer del Congreso de la República Trabaja en un proyecto enfocado A que las jóvenes no se involucren en grupos delictivos Para llegar a las, sobre todo adolescentes A los colegios Que es donde más se concentran mujeres en este momento Posteriormente estamos buscando también el apoyo Y ahí sí que de ustedes como aliados Para tratar de divulgar Alguna prevención Alguna alerta Hacia las mujeres Dentro de los 12 años A los 35 aproximadamente Para que no sean víctimas Del crimen organizado Sabemos que A veces por medio del novio Del amigo Es una forma de llegar Al crimen organizado Tenemos que tratar Es que esto realmente se denuncie Y una vez que se denuncie Que la Paralto de la Justicia Realmente tome en consideración estas denuncias A través del procedimiento judicial correspondiente Establecido en la ley Se llegue a un castigo y a una sanción ¿Qué ocurre? Si no se produce esa reparación Si no se produce Si al final Lo que se observa Es que hay una impunidad Es evidente Que no hay un castigo A este tipo de conductas Y por tanto No hay un elemento Que evite Que de alguna manera Haga desestimar Que se produzca esta violencia Los pilotos Y ayudantes Conocidos como brochas De los buses rojos Se niegan a desaparecer De tal manera Que buscan limpiar su imagen Y comenzarán A cambiar su aspecto Al menos dicen Que tendrán de nuevo Un uniforme Aunque no solo será eso Pues recibirán cursos De capacitación Y trato Hacia los usuarios Pilotos y ayudantes De buses Se han organizado Y se resisten A desaparecer Ante la ampliación Del transurbano Con el apoyo Del Ministerio de Gobernación Serán capacitados Para prestar un buen servicio A los guatemaltecos Para tener un registro De ellos Se creará Un banco de datos Asimismo Serán uniformados Y portarán Un gafete De identificación Ellos se someterán A diversos talleres Para mejorar Para mejorar la atención Al usuario Y conducir Las unidades De transporte Adecuadamente Ya la mayoría De los pilotos Y ayudantes Están con la iniciativa De empezar A caminar Es más Nosotros queremos Ver de qué manera Hay instituciones Y empresas Que puedan contribuir Para poder mandar Para poder Elaborar Las camisas Y los carnet Que los van A identificar El mal servicio A usuarios Del transporte público Ha provocado Ataques a pilotos Y más que todo En prevención De violencia Porque lo que ya No queremos Es vivir más violencia Entonces De alguna manera Nosotros consideramos Que este cambio Va a ser muy importante Muy importante Porque estamos empezando Porque un bus No se conduce solo Siempre se va a necesitar De un piloto Entonces Yo creo Que el cambio Va a empezar Por la formación De un piloto Más de 3 mil pilotos Y ayudantes Quedarán sin trabajo Cuando se amplíe El transurbano Con la capacitación Esperan llenar Los requisitos Para trabajar En ese servicio Además esta noche En TEC 13 Noticias No ven avances Sector privado Inconforme Con escasos resultados Del estado de sitio En Petén Critican la medida Porque consideran Pérdidas En comercios Y turismo De la región Refrendan postura Corte Suprema De Justicia Se pronunciará Sobre señalamientos A jueces Afirman Que siempre Velarán Por independencia Judicial Pros y contras La ampliación Presupuestaria Es la manzana De la discordia En el Congreso Algunos legisladores La apoyan La oposición No 60 solicitudes Ese es el promedio De peticiones Que reciben las autoridades Para brindar seguridad A escuelas Y establecimientos públicos Chim De la un millió De la un millió De la un millió De la un millió Gracias.